La Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar ordenó la captura de Cielo María Géneco por el delito de homicidio agravado. La ex primera dama del Departamento, el Cesar, ha sido vinculada a los asesinatos de dos contratistas de la Gobernación del Cesar, Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra, a manos de las AUC en hechos ocurridos en el año 2002. Funcionarios del CTI llegaron desde la capital del país al inmueble de Cielo Géneco en el barrio Novalito de esta ciudad para materializar la orden de captura. Sin embargo, no se encontraba en su residencia. La investigación de este caso surgió de unas declaraciones que entregó Julio Manuel Argumedo, alias Gavino, un exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien señala que en el 2002 Jairo Alberto Hernández y Carlos Alberto Mendoza, quienes eran contratistas de la Gobernación del Cesar, fueron secuestrados por orden de David Hernández Rojas, alias 39, por petición de Cielo Géneco. Según el testimonio de Gavino, el secuestro tenía como objeto obligar a los dos contratistas a pagar 2.500 millones de pesos, como parte de una comisión por su trabajo, pero como no lo hicieron, ordenó que los asesinaran, orden que se cumplió el 8 de noviembre del 2002. Esta orden de captura, según fuentes de la Fiscalía, aún no se ha podido materializar. ¿Queremos descartar o confirmar la información que rueda por medios nacionales y redes sociales sobre la supuesta captura de la primera dama? No, no, no tengo conocimiento. El tema acabo de llegar aquí, precisamente, nos estamos incorporando en el día de hoy, como secretario de Gobierno del Departamento del Cesar, desconozco la información. Secretario, los medios de comunicación a nivel nacional están registrando esta información sobre una orden de captura por el delito de homicidio de la primera dama del Departamento del Cesar. ¿Qué tiene que decir? No, pues ellos tendrán sus fuentes, pero nosotros a nivel del Departamento del Cesar desconocemos la información. ¿No se registró un allanamiento en la vivienda de la señora Génego? No, tengo conocimiento del tema. Quiero que disfrutes la experiencia, vive con vosotros la pasión.